Música Sueño cuando era pequeño Sin preocupación En el corazón Sigo viendo aquel momento Se desmanció Desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Pero Solo te veo Solo te deseo Pero Mira, sofrirá Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo, dime, sofrirá Como te miras Dime, como te miras Dime, sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy No, 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 no ¡Suscríbete!